El detalle de un exitoso operativo policial en el departamento de Izabal que definitivamente tiene de malas a alguna persona esta noche. El operativo inició en la madrugada de este viernes con la participación de efectivos del ejército de la brigada de infantería de marina y agentes de la policía nacional civil. La aeronave fue detectada entre la desembocadura del lago de Izabal y la playa de Mariscos y hasta ese lugar se movilizaron más de 20 oficiales. Dos hombres viajaban en el aparato. Cuando la policía llegó, uno de ellos había logrado subirse a una lancha que era conducida por otras dos personas. Al inspeccionar la aeronave, se detectó que en un compartimiento habían dos maletines llenos de dólares. Las autoridades confirmaron que los tripulantes son de nacionalidad mexicana, identificados como Óscar Alberto Flores Serrano y Juan Pérez Montoya, mientras que en la embarcación estaban dos guatemaltecos, identificados como Marlon Alexis Palacios Rivera y Jorge Mario Mejía Juárez. Fiscales del Ministerio Público también llegaron al lugar para contabilizar el dinero. Al finalizar la tarde, reportaron que en los dos maletines había 1.270.110 dólares sin establecer su procedencia. La policía también incautó una pistola calibre 9 milímetros, una tolva, municiones, tres rayos portátiles y un casco con visor nocturno. Por las características de ambos vehículos y lo incautado, no se descarta que se trate de narcotráfico. Las cuatro personas fueron detenidas y deberán responder ante las autoridades el origen del dinero y hacia dónde lo llevaban.